Y mañana sábado el Centro Artigas Uruguay completa sus 64 años después de aquella fusión, hace esa cantidad de años de los clubes Uruguay y Artigas de nuestra ciudad. El otro día dialogábamos con el presidente Rubén Olivera, con el secretario de la Comisión Directiva José Luis Egaña sobre la cena aniversario, cena show que se realiza mañana sábado. Hoy tenemos la presencia de otros directivos, el señor Mito Nugo Alonso, Ricardo Correa, Baltasar González que integran la Comisión Directiva en la actualidad y con ello vamos a dialogar de algunos detalles más de este acontecimiento de mañana. Milton, ¿cómo están las cosas? Sabemos que ya hay una buena venta de tickets, ¿verdad? Sí, la Comisión de Damas que se ha conformado con las damas de los directivos y algunas señoras allegadas del club han hecho una buena campaña de venta de tickets. Creo que andamos ya por los 150 tickets vendidos. En cuanto a la parte, digamos, del programa, se han previsto algunas actividades, no es una simple cena sino que también se agregan números artísticos, también algo que tiene que ver con el pasado de la institución, ¿verdad? Sí, se ha ideado poner a disposición de todos los socios las actas fundacionales del centro Artigas en 1912 y el centro, el Club Uruguay en 1928 y la fusión de ambos en el año 33 para que se tenga el conocimiento de los fundadores y aquella gente muy vieja del pueblo. Va a estar a disposición de todos los socios para una muestra. Además está la actuación de la señora Chita, muy reconocida en el ambiente, con la orquesta Sonido Real. Es decir, va a ser una cena show que va a permitir a todo el mundo pasar un rato agradable y después un buen baile con la orquesta, esa queda reconocida en Rivera. ¿La institución está trabajando en convenios para, con otras instituciones de Rivera, tener un marco de bonificación en la entrada a los bailes? ¿Eso se va a anunciar? ¿Se va ya a firmar algún convenio en esta oportunidad? Sí, perfectamente. Ya se ha concretado este convenio con el Club Cácero Ampleado y en ese momento se va a firmar el convenio donde se ha acordado un descuento a los socios en ambas instituciones. Y se está en conversaciones con el Club Uruguay y con otras instituciones que vamos a tratar de hacerlo la semana que viene. Ricardo, ¿qué puede esperar la gente con respecto al menú que va a degustar? Sabemos que tú estabas hace algunos minutos en la parte de faena. ¿Qué le puede decir a la gente con respecto a eso? Bueno, la ternera, una hermosa ternera, muy buen asado. Y esperamos tener el apoyo de los socios suscriptores. No sé. Bien, Ricardo es el representante de los socios suscriptores en esta directiva. Y bueno, también está Baltazar, que es el único miembro de los nueve titulares de esta comisión directiva que permanece de la directiva anterior. Y es un gusto tenerlo con nosotros en esta entrevista. Para finalizar, le pedimos a Milton Hugo que realice un mensaje final muy breve a los socios, que en este caso tienen exclusividad para la cena, pero estableciendo que para el baile que se realice con posterioridad habrá posibilidad del acceso a los no socios, abonando a los caballeros 40 pesos y las damas 20 pesos uruguayos. Y los socios van a ingresar con entrada libre, por supuesto, a ese baile en el caso de que no hayan concurrido a la cena. Pero sabemos que también va a haber alguna facilidad para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!